Música Queridos amigos, los últimos acontecimientos alrededor del presidente Álvaro Uribe Vélez, de su suerte y del proceso que le sigue la Corte Suprema de Justicia son de los acontecimientos más graves que ha vivido el país en muchísimos años tanto porque se trata de la vida y la suerte de uno de los hombres más eminentes de Colombia en todas sus épocas como porque se trata de la manera como la Corte Suprema de Justicia está adelantando un proceso con la Corte tenemos que ser implacables por eso nos sumamos otra vez al clamor ciudadano para que ese expediente, el proceso sea puesto en conocimiento de la gente inmediatamente ese proceso se tendrá que volver público algún día, pero algún día cuando terminará la instrucción, cuando le dé la gana a los instructores y están de muy mala gana para que eso se haga pronto lo que quieren es tener al presidente Uribe preso mientras adelantan sus famosas pesquisas el país exige claridad el país exige luz y porque tiene razones para hacerlo la Corte Suprema de Justicia ha actuado en nuestro parecer delictivamente en el caso del presidente Uribe es decir, el señor Barceló y quienes han estado cerca de él debían ir a la cárcel ese es nuestro parecer el episodio de las interceptaciones de las que fue víctima no sujeto pasivo, sino víctima el presidente Uribe es sencillamente repugnante la Corte mandó que lo grabaran nadie, nadie en ninguna parte había entregado el teléfono del presidente Uribe para unas indagaciones que se hacían sobre un congresista del Chico un señor Córdoba ni más faltaba nadie, nadie quien estaba practicando las pruebas un funcionario del CTI le dijo a la Corte Suprema de Justicia ustedes me han ordenado unas interceptaciones a un señor Córdoba y estoy interceptando al presidente Álvaro Uribe Vélez ¿qué hago? ¿paro las indagaciones? no, continúalas y las continuaron durante más de un mes y grabaron miles de conversaciones privadas del presidente Uribe es decir, que cometieron miles de delitos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son unos delincuentes y una vez que tenían recogido todo el material probatorio ese genio del señor Barceló quien odia visceralmente al presidente Uribe dijo que realmente se habían equivocado es decir, entre 80 millones de teléfonos celulares que hay en Colombia encontraron el del presidente Uribe de pura casualidad nos dice este que nos cree una partida de imbéciles y realmente al que le falla algo en su capacidad intelectivo-volitiva es a él esto no puede quedar así esto no puede parar la Corte Suprema de Justicia tiene que ser sometida a juicio a juicio político aquí debemos entender que no tenemos funcionarios adecuados para el manejo de esta situación la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes es lamentable no tenemos Fiscaría General de la Nación pero los ciudadanos tenemos que ser superiores a la circunstancia en que estamos lo del presidente Uribe sencillamente clama al cielo tenemos la satisfacción de decirles que hasta donde se conoce porque son 1550 páginas de basura las que recolectaron estos tipos para tratar de justificarse y de encubrir las infamias que estaban cometiendo pero hasta donde se sabe no hay nada en las conversaciones ilegales delictivas que se le interceptaron al presidente Uribe Vélez que lo incrimine como persona que supiera de las operaciones que no declaramos aconsejables ni nos llenan de felicidad del señor Diego Cadena no vamos a quebrar lanzas por el abogado Diego Cadena pero nada permite indicar ni directa ni indirectamente que el presidente Uribe supiera lo que estaba haciendo que lo provijara que lo ordenara simplemente que lo tolerara nada no hay nada contra el presidente Uribe no hay nada no hay prueba ninguna de que hubiera tratado de presionar o de comprar a ese par de bandidos infames que son los testigos del señor Cepeda porque recordemos que esto empezó al revés fue una denuncia contra Cepeda que se ha pasado buena parte de su tiempo en las cárceles de Colombia con una videograbadora grabando testigos y esta no es la primera vez que se hace y la corte tiene que ser examinada para que nos diga lo tenemos que ver muy de cerca cuál de las funciones asignadas en la constitución en la ley o en los reglamentos le permite a los congresistas de la república visitar las cárceles no en plan de ver cómo funciona un servicio público tan importante como el servicio carcelario sino para buscar testimonios ¿dónde está? ¿dónde está? la norma que autoriza a la corte suprema de justicia y recordemos que un funcionario no puede hacer sino aquello para lo que expresamente está autorizado por la ley o por la constitución a la inversa del principio general de libertad donde todos los particulares pueden hacer aquello que no les esté expresamente prohibido ¿quién autoriza a Cepeda para ir a las cárceles con videograbadora? ¿dónde está esa facultad? por supuesto en ninguna parte en ninguna parte el señor Cepeda es un congresista y válganos Dios el día que los congresistas puedan ir por todas las cárceles de Colombia hablando con bandidos para buscar pruebas a su favor y pruebas en contra de sus enemigos políticos Dios nos libre de que eso sea así lo que está pasando con el presidente Álvaro Uribe Vélez es cada vez más grave cada vez se nota más su ausencia cada vez es más doloroso este proceso y cada vez los colombianos tenemos que exclamar como Guet a las puertas de la muerte luz más luz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!